Luis Gilberto Murillo, afro del Chocó, será nuestro embajador en Estados Unidos. Desde su cuenta de Twitter, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció la designación de Luis Gilberto Murillo, quien será el encargado de representar al país ante la Casa Blanca. Se trata del primer afrodescendiente en ocupar este importante cargo diplomático con el principal socio comercial de Colombia. El analista Andrés Villota lo considera un acierto. Va a ser el canal de comunicación permanente entre los dos gobiernos. Tanto Petro es, digamos, que un clon de Biden en todos los sentidos. Murillo vivió varios años en el país norteamericano e incluso se naturalizó como estadounidense, así que deberá renunciar a su nacionalidad adquirida antes de posesionarse en su cargo en agosto, como le exigen las leyes estadounidenses. Aquí tenemos que superar las pequeñas diferencias y trabajar por un país, un país que empodere a las regiones, un país que trabaje por la inclusión. Según el politólogo Andrés Villota, la experiencia de Murillo como exministro de Ambiente será un punto clave en las relaciones de estos países. Todos los recursos que van a empezar a llegar de cooperación internacional entre los Estados Unidos, especialmente para el tema del clima. Luis Gilberto Murillo reemplazará a Juan Carlos Pinzón, quien estará al frente de la Embajada Colombiana en Estados Unidos, hasta el próximo 6 de agosto, un día antes de la posesión de Petro. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.